Yo quiero pedirles que no dejemos de lado algo que es bien importante en el PRI, la unidad. En el PRI tenemos la convicción de que la unidad, la organización y la estrategia es lo que nos da la capacidad para la victoria. Permanezcamos unidos, solo así podremos responderle a Jalisco, a México y a nuestra gente. Somos los únicos que podemos transformar realidades, somos lo mejor que tiene este Estado, por eso debemos hacerlo unidos. Me siento muy honrado de estar hoy con los PRIistas jaliscienses. En el PRI tenemos los mejores candidatos y tenemos las mejores candidatas. La fuerza de la militancia PRIista jalisciense. No hay ningún partido político en México o en América Latina con la mejor estructura como la tenemos nosotros.